La primera cosa fundamental tiene que ver con que la ciencia, más que un conjunto de conocimientos, y voy a hablar estrictamente en términos personales, es una forma de mirar el mundo. Y eso, que es muy difícil de entender, me parece que es la clave de la importancia de la divulgación científica, más que enseñarle a una persona, porque cuando tú dices el saber de ciencia es importante, una persona rápidamente podría decirte, ¿por qué es importante para mí saber que Plutón ya no es planeta, digamos, o que tiene dos nuevas lunas, Cerbero y Stigio? Es que realmente eso es importante hasta cierto punto, pero lo más importante es que cada una de las personas que conforma nuestra humanidad pueda tener las herramientas que la ciencia ha conseguido o que el pensamiento científico te da para mirar a su realidad, a su cotidiano y para mirar el mundo. que sí es importante que sepas que el agua es un compuesto formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿es así? ¿Sí? ¿No estoy mintiendo? Pero más importante es que tú poseas las mismas herramientas que llevaron a la persona que hizo ese y otros descubrimientos a esa conclusión. Entonces, lo fundamental para mí es que la tarea de divulgar ciencia no está tanto en divulgar el contenido del cuerpo de conocimientos que conforman la ciencia, sino en enseñar el método. Y que cuando el método es, que además a mí me parece que es un método natural y casi innato en el ser humano. O sea, la necesidad de probar y sacar una conclusión en base al resultado, basada en lo que me pasó, en lo que vi, en lo que experimenté, en lo que sentí, en lo que medí, es la forma en la que uno no se desarranga por las escaleras. O sea, hasta ese nivel primordial, ¿no? Es la forma en la que uno no se cae cuando se para sobre dos pies. Entonces, es después que la sociedad se encarga de borrar eso y de enseñarte a creer sin evidencia. Entonces, a mí me parece fundamental la divulgación de la ciencia porque te permite recuperar ese estado natural del ser humano en el cual tu observación del mundo que te rodea está basada en la evidencia y, por ende, te permite acercarte verdaderamente a la verdad poco a poco y recuperar lo que a mí me parece que es el propósito del ser humano, que es descubrir y conocer y entender cada vez más acerca del universo en el que estamos inmersos, ¿no? Y que de esa forma nos volvemos libres. Porque una cosa fundamental que la gente no entiende es que en el momento en que tú empiezas a creer en cosas sin exigir una prueba o una evidencia de ellas, has abierto la puerta para ser dominado, controlado, manipulado, subyugado, esclavizado. Y los seres humanos solo podemos ser verdaderamente libres cuando todas estas influencias que pueden controlarnos, dominarnos, esclavizarnos, subyugarnos han desaparecido de nuestra vida porque nosotros somos los dueños de nuestra propia cabeza, porque sabemos mirar y exigir la prueba que nosotros necesitamos para poder creer en algo. Lo que pasa es que también hay un tema como el tema de la posición social o el tema de la riqueza económica, hay un tema de elitismo en relación al conocimiento. Y es por eso que siempre hay que tratarlo con las pinzas. Sobre todo en un país como el nuestro, en donde somos especialistas en crear barreras. Perú es un país, una sociedad, la peruana es una sociedad en la que todo el mundo se define en oposición a algo. Esos son los blancos, esos son los cholos, esos son los pitucos, esos son los ricos, esos son los pobres, esos son los de San Isidro, esos son los de San Juan del Urigancho, esos son los provincianos, esos son los capitalinos. Siempre estamos definidos en base a las diferencias. Y el conocimiento puede convertirse en una herramienta de separación antes que una herramienta de unidad. No es porque tú sabes, pues. No, este crees el que sabes mucho. Y se convierte también en una herramienta de humillación, porque yo sé, te domino. Entonces, por eso siempre me parece muy importante definir nuestra misión como divulgadores científicos, no como una misión de impartir conocimiento como si el conocimiento fuera una moneda o fuera un valor que a ti te va a separar de la masa y te va a poner en una posición privilegiada. Lo que nosotros estamos haciendo es difundiendo las herramientas de la ciencia para que tú seas una persona verdaderamente libre, para que estés más allá de cualquier barrera impuesta por la sociedad, más allá de entenderte como un diferente del blanco, del cholo, del rico, del pobre, del provinciano, del extranjero, porque puedes ver la realidad, exigir evidencias y sacar tus propias conclusiones que te ayudan a ubicarte dentro de esta sociedad y dentro de este mundo. Entonces, lo importante para mí nunca fue que la gente supiera que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, sino que supiera llegar a esa conclusión si tuviera que enfrentarse a eso y de esa forma estuviera, como dicen ahora, empoderada. Y eso la hiciera independiente y la hiciera más resistente a manipulación, a engaño y a que la gente se aproveche.